Tiene gracia que yo sirva en la casa de comidas y sea usted quien me saque la limonada, padre. Ahora estás librando, así que no has de mover un dedo. Está bien, hija. ¿Qué quieres saber? Todo cuanto tenga bien relatarme. En primer lugar, me gustaría saber cómo fue que mi madre y usted se conocieron. Y si no va a decirme la verdad, le digo que prefiero que me diga que no lo recuerde, se lo advierto. Bueno, queda claro que a ti no hay quien te la dé con queso, ¿eh? Cuéntemelo de una vez, por favor. Hace muchos años, siendo casi un crío, tuve que infiltrarme en muchas misiones de todo tipo. A cual más peligrosa. Sin tener reposo en ningún lugar al que llamar hogar. Padre, pero... No seas impaciente y escucha, hija. Fue en esa época tan difícil cuando conocí a tu madre. ¿Y ella qué tiene que ver en todas esas entregas? Tu madre era un ángel. Fue hasta el día de su muerte, padre. Lo sé. Y ahora me arrepiento de no haber estado allí para consolarte. Y tampoco en los momentos más importantes de tu vida. Pero tu madre estaba comprometida cuando nos conocimos. Leopoldo. A quien tú tuviste por tu padre durante muchos años. Ahora no quiero que me hable de él. Quiero que me hable de ustedes. Fue... Fue amor a primera vista. Así fue. Al menos por mi parte. Ella se hizo un poco más de rogar. Me costó más de dos semanas sacarle una simple sonrisa. De esta duda como era me lo puedo imaginar. ¿Y después de aquella primera sonrisa? Después vinieron muchas más. Era el amor de mi vida, Prado. El único que de verdad he tenido. Y entonces fue cuando el deber volvió a reclamarme. Yo habría dejado todo por tu madre, pero ella no lo permitió. Era más sensata que yo. Por eso se separaron. Tuvimos una última cita. Una despedida. Y fue la noche más importante de toda mi vida. No solo por las consecuencias que tuvo. Has de creerme si te digo que yo amaba a tu madre. Ella también a usted. Fue lo último que me dijo en su lecho de muerte. Lamento no haber podido hacer más, hija. Ahora me torturo pensando en que no estuve a vuestro lado. Padre, no se torture. Sé que hizo todo cuanto pudo para protegerme. Aystudhe yo también. Qué. No. Quédé. No Choose a ver mi vida. No. Si Lon.